Hola, y hoy te mostraré dónde está Draft en F-C25. Bueno, primero tienes que pulsar en la fiesta de jugar y aquí tenemos Draft para un jugador o Online Draft. Pulsas aquí, si tienes algo, puedes aquí comprar, comprar con monedas y jugar ese Draft. Y bueno, si a gustar el video, si es la fracción, no es seguro que para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.